Desde el punto más alto y emblemático de la ciudad de Elbas, el Fuerte de Gracia, Moisés Cayetano, historiador extremeño, ha presentado hoy su libro titulado Tesoros de la Raya. Tesoros de la Raya ha sido lanzado en este espacio y, bueno, pues yo creo que está adecuado porque le llamaban a su tiempo la joya de la corona al Fuerte de la Grasa y es un elemento importante de la raya, pero sin duda que toda la raya es un elemento importante y lo que a mí más gusto me da es que este tipo de fortificaciones que en su día han servido para separarnos, hoy sirven para unirnos y es ese repto que tenemos por delante, tanto los de Extremadura como los del Alentejo, como Elbas, como Badajoz, como todas las raya y estamos en ello. Bueno, yo creo que Moisés ha hecho una aportación en este caso desde el mundo cultural, desde el mundo científico, con su visión de algo que era y es tremendamente importante que es poner en valor los tesoros que tiene la raya. Yo lo he dicho en mi intervención, la raya es posiblemente la frontera europea más antigua que se mantiene con la configuración histórica y con pequeñas variaciones. De hecho, el año que viene se cumplirán 750 años de la primera vez que dos reyes, uno de Portugal y otro de España, Alfonso III de Portugal, Alfonso X el Sabio de España, firmaron un tratado que pusieron de manifiesto que se podía dividir los dos reinos pasando por aquí. Después la historia nos enfrentó, nos lo hizo llenar de fortificaciones militares que nos separaron, que se hicieron para la guerra y que hoy se convierten en tesoros para la paz, para unirnos, para generar riqueza, para generar desarrollo. Y me parece tremendamente importante que esa contribución se haga también desde el mundo de la cultura y desde el mundo social, porque si la colaboración de la Fundación Caja Badajoz, esto no hubiera sido posible. Para nosotros es un acontecimiento realmente festivo, festivo porque todo lo que es una dimensión desde el punto de vista de aportar a la cultura es la realidad y la razón por la que existimos, ¿no? Pero si al mismo tiempo ayudamos a unir y a eliminar fronteras, o que esa frontera se considere un lugar de encuentro, de acercamiento de dos ciudades que siempre, siempre han estado de la mano, porque no solamente en los elementos de tipo comercial, sino que desde chico estaba pescando en el río Caja y veía a Elba, y a Elba me resultaba tremendamente entrañable. Mis primeras visitas a esta ciudad, en todo sentido, ese acueducto, sus calles, sus ciudades, su gente, que son realmente entrañables. Y es un acontecimiento, un acontecimiento de acercamiento y con esta obra tan maravillosa, porque es una obra preciosa, con una riqueza gráfica y unos textos tremendamente interesantes para dar a conocer lo que ha sido la raya, pero no solo en la parte nuestra, sino a lo largo de toda esta frontera, como ha dicho muy bien el alcalde, es la frontera más antigua de Europa. Los tesoros de la raya son inabarcables, es maravillosa la raya hispano-portuguesa, la cantidad de elementos extraordinarios que tiene, geográficos, históricos, artísticos, gastronómicos, costumbristas, festivos, y que todos ellos merecen ser recogidos. Ya hace muchísimos años, hace más de 20 años, que trabajo de una manera sistematizada en temas de la raya, no solo en este festivo lúdico y actual de los tesoros de la raya, sino en la investigación de los confrontos, los enfrentamientos de los siglos XVII, XVIII y XIX. Y en ese sentido, digamos que dedico casi todo mi tiempo a la raya.